Asmodeus, amo supremo de los nueve infiernos, señor de Nasus, príncipe del mal, señor de las mentiras, el archidemonio. Es el amo y señor del plano Bator, mejor conocido como los nueve infiernos. Él es alto y delgado, con piel roja y cuernos. Se viste de forma muy elegante y espléndida. Su cuerpo está cubierto con heridas abiertas y, aunque no parezcan molestarle, son muy dolorosas y no se pueden curar. Es de un hablar suave y cuidado y es uno de los seres más poderosos del multiverso, pero no lo presume. Como buen señor de las mentiras, finge saberlo todo y estar tres pasos adelante de todo el mundo. En cuanto a sus poderes, son muchos y casi ilimitados. Puede usar la magia del plano a voluntad y alterar la forma de todos los archiduques de los nueve infiernos, pero no puede matarlos, aunque ganas no le han faltado. Es tan fuerte que puede cambiar otros planos a voluntad y tiene muchas ganas de agregar el plano material a su imperio. Si pudiese obtener la energía divina de este plano, tal vez podría curar sus heridas, desatar el armagedón sobre el multiverso y destruir los planos superiores. Como suele suceder con seres tan longevos como Asmodeus, hay varias versiones sobre sus orígenes. Una versión cuenta que cuando el universo fue creado, del caldo primordial surgieron dos serpientes, Hasirián, con plumas y alas, y Arimán, con escamas y lengua bífida. Cada uno era la encarnación de la ley, pero representando la versión benigna y maligna respectivamente. Cuando cada serpiente muerde la cola de la otra, delimitan el espacio de los planos exteriores y los planos legales se fueran acomodando en sus lugares respectivos. Hasirián y Arimán deciden que el universo legal que habían creado necesitaba un centro. Hasirián quería que sea el Monte Celestia, pero Arimán prefería que sea su contraparte maligna, el Monte Bator. Como todas las discusiones entre hermanos en D&D, termino en pelea. Las serpientes se destrozan entre sí y logran escapar del Uroboros que habían creado. Hasirián vuela hacia el Monte Celestia y de su sangre nacen los Coatles. Arimán, al no tener alas, cae a lo más profundo del abismo, hasta la última capa de los Nuevo Infiernos. De su sangre nacen los Diablos de Bator. El universo legal, sin centro, da origen al caos, y así la Rueda de los Planos quedó completada. Arimán, herido por su caída, cambia su nombre a Asmodeus y comienza su reinado como amo de los Nuevo Infiernos. Otra versión nombra a Asmodeus como el más fuerte y hermoso entre los ángeles, creado por los dioses legales para luchar contra los demonios que amenazaban la creación. El batallón de Asmodeus era el más fuerte de todos, pero estos ángeles empezaron a tomar características de sus enemigos a fin de combatirlos mejor. Con el paso del tiempo, terminaron pareciéndose más a diablos que ángeles, pero como su existencia no quebraba ninguna ley, los dioses no podían hacer nada en su contra. Cuando los mortales fueron creados, las deidades se lamentaron al ver cómo muchos de ellos no respetaban las leyes que les habían impuesto. Asmodeus propuso que se castigue a los mortales que rompan las leyes divinas para que el sufrimiento de unos pocos sirva de ejemplo a los demás. Los dioses estuvieron de acuerdo, pero cuando las primeras almas fueron castigadas por el batallón de ángeles oscuros, sintieron repulsión. Asmodeus les ofreció un pacto. Él se llevaría a su batallón a un plano vacío, Bator, lejos de los oídos de los dioses, y ahí crearía un infierno donde castigaría a los pecadores. A cambio, le pedió a las deidades legales que los dejen absorber la esencia mágica de estos poquitos mortales. Satisfechos con la oferta, los dioses firmaron el pacto, y así se crearon los nueve infiernos de Bator. Legales pero rencorosos, los dioses arrojaron a Asmodeus a Bator, y en su caída atravesó las ocho primeras capas del plano, lastimando su cuerpo de forma irreparable. Luego de un par de siglos sin recibir almas mortales en sus planos paradisíacos, un par de dioses decidieron ir al infierno a ver qué onda. Ahí encontraron miles de almas siendo torturadas y convertidas en diablos para el ejército de Asmodeus. Iracundos confrontan al ángel porque esto no era lo que habían acordado. Con una sonrisa, Asmodeus les muestra la letra chica del pacto que firmaron, donde establecía que él y sus súbditos estaban en total libertad de tentar a las almas mortales para que pequen. Una tercera versión cuenta cómo Asmodeus era el general más fuerte en el ejército del dios de Bator, cuyo nombre se perdió y solo se lo recuerda como el que fue. Este dios era muy blando y no estaba preparado para la guerra contra los primordiales que estaba desatándose en ese momento. Además, como no le gustaban las formas crueles de Asmodeus, lo exilió al averno a ver si aprendía a portarse mejor. Lejos de transformarse en una persona bondadosa, Asmodeus complotó para asesinar al que fue, pero con su último aliento, el dios condena a Asmodeus y sus secuaces para atraparlos en Bator. Como en el mientras la guerra con los primordiales seguía en pie, Asmodeus empezó a hacer tratos con ambos lados, a ver quién lo beneficiaba más. La propuesta de los dioses resultó ser la mejor para él, así que con los nuevos poderes que robó de él que fue, ayuda en la guerra y se logra derrotar a los primordiales. Ahora bien, el trato que había hecho con los dioses tenía una letra chica también y estipulaba que él y los demás diablos de Bator seguirían alimentándose de las almas de todos los pecadores hasta el fin de los tiempos. Sea como sea, Asmodeus es el amo indiscutido de los nueve infiernos, le gusta el resto o no, pero su reinado no fue indisputado. Luego de milenios de intrigas políticas, los otros archiduques de Bator planearon un golpe de estado para derrocar a su señor. Mephistófeles, Mamón, Dispater y Gerion lucharon contra Belzebú, Sariel, Belial y Moloc a ver quién ganaba para ir a pelearle a Asmodeus. La batalla se extendió desde Averno hasta Maladomini y cuando parecía que estaban por ganar, Gerion traiciona a todos los demás, convoca al ejército de Asmodeus y los derrota. Como castigo por rebelarse, Asmodeus transforma a Belzebú en un ser gusanoide y degrada a todos sus seguidores. Belial fue reemplazado por Glacia como señora de Malvolge y los demás duques fueron castigados de una forma u otra, pero lograron conservar sus cargos. Cuando ocurrió la Plaga de los Conjuros y el dios Azuth cayó al infierno, Asmodeus lo devoró y se transformó en un dios. Lo primero que hizo fue terminar con la guerra infinitra entre diablos y demonios, agarrando el plano del abismo y revoleándolo al fondo del caos elemental. Como dios, fue reverenciado por un culto que a través de rituales corrompió el linaje de muchos Tiflings, transformándolo en apariencia para reflejar el semblante de su amo y señor. Luego de la separación entre Abey y Toril, Azuth logra escapar del control de Asmodeus, pero los cultistas del Señor de las Mentiras lo siguen reverenciando. A cambio, él le da poderes mágicos para que puedan esparcir su voluntad por todo Faerun. Este fue nuestro resumen sobre Asmodeus. Suscríbete al canal para no perderte nada y dejame en los comentarios qué otro tema te gustaría que explique. No te olvides que podés vernos en vivo a través de nuestro Twitch. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!